El inventario 18BE40886 corresponde a un vehículo SEAT Ibiza modelos 2010 color negro Presenta daño en la parte frontal, daño también en la parte trasera Tapa cajuela dañada, la fascia rota igual que su calavera derecha En un momento pasamos a detalle Fascia rota, igual que la parrilla y la rejilla central, la fascia cuenta con faros de niebla Faro derecho también roto, su cofre dañado Faro izquierdo, nos alcanza a ver fotos, un motor aparentemente completo Cuenta con batería, computadora Aceite de motor sucio Refuerzo de fascia doblado Su parabrisa nos alcanza a ver con daño Los rines de aluminio tallado a las llantas desgastadas, 30% de vida Pequeñas abulleduras en la puerta delantera Pasamos al interior, vestiduras de tela El vehículo es automático, cuenta con su estéreo Interior, en la parte trasera, las vestiduras Cartón, de la sombrera suelto Cuenta con antena, costado, abullado La fascia trasera rota del lado derecho Tapa cajuela dañada Calabra derecha también rota Refuerzo de fascia, doblado La tolva dañada En el interior de la cajuela Cuenta con unas señales de carretera Cuenta con llanta de refacción Su gato, su llave y gancho de arrastre Molduras en el interior, sueltas La tolva En la parte interna, como se encuentra doblada Su costado derecho abullado Los rines, tallado las llantas, desgastadas Ligeros rayones en ambas puertas